amigos de estar en historia miren qué placer déjame peino porque si eres guapo oigan por esta ley que placer estar contigo antes de estar contigo boris a mí también ya andamos medio cansados pero aquí estamos presentes después de miembros al aire oye por mucho se ha dicho de una serie que van a hacer o la serie que van a hacer sobre tu papá sobre la vida de paco stanley y que tú vas a ser protagonista cierto es falso no si estuvimos hablando con nuestro abogado con este post bueno el de este nuestro link post este se ha rifado entonces si hubieron muchas pláticas con amazon y este pues no se hizo no se hizo por puramente la van a hacer y les vale 3 kilos de pepino si queremos o no lo platicamos mucho tiempo pero no quisimos porque ellos están tiene una fijación con el amarillismo de los últimos momentos de mi papá y nosotros lo que luchamos es que no se hable nada más de eso porque paco stanley fue mucho más que eso claro este el icono de la conducción y demás entonces de hecho ya está ya está sé de muchas personas que van a participar en él en esta serie pero dime una cosa los derechos que nos tiene no nosotros dos hijos entonces cómo van a hacer una serie sin los derechos o cómo no sé si esto es así no sé pues está nuestro abogado estamos viendo qué pedo o sea pregunta si amazon hace la serie los hijos de paco stanley van a demandar no desde luego desde luego creo que aún así se van a arriesgar amazon hacerlas no sea más entonces hay otra o qué bueno estás platicando con amazon no me dijiste no bueno la familia está platicando cuando estamos platicando con amazon pero si la historia es muy amarillista y contaban cosas que no queríamos nosotros la historia para costar leída para más y bueno estaban teniendo una fijación con eso y tardamos un rato en hacerlo y pues no no quisimos no la familia no va a respaldar eso y cosas mucha afección mucha afección y que bueno no lo único que queremos es hacerle honor a mi padre y ellos van la van a hacer quieran ustedes o no ahora lo que estaría bien es que estaría bien quien quiera que le haga que el protagonista sea estuve no hay nadie más parecido a para costarle que tú pero también estaría muy difícil no porque también te quieras mucho tiempo siento que a veces cuando ya va saliendo de tantos pedos y depresión y de tantas cosas conforme vas creciendo también que tienes más problemas pues y dices no sé si valga la pena o no meterme en otro pedo pero no sé digo si se hiciera con con lo que pedimos como familia que se enaltezca el nombre de mi jefe y no sean las últimas cinco horas y lo que pasó después de su vida yo creo que sí que a fin le ves a este asunto cambiarán ellos no creban no no a la gente no nos ve por sus intereses pero también bueno no es que sea la plataforma o la empresa que sea es que la gente está buscando al morbo por todas partes a la gente me refiero al público también pues sí pero es triste o sea te digo la neta o sea viendo la situación en general de del país del mundo lo que busco a veces ver en la televisión es algo que me haga dormir bien y que no me hagan sentidos tanta violencia y tanto de lo mismo que estamos viviendo bueno pero pues ya vimos desde donde viene la polarización y la violencia de separación desde tempranito no están diciendo eso no pues sí pues sí tristemente pero bueno este que de nosotros cambiar el día a día que estamos viviendo ahora dime una cosa si tú no estás de acuerdo con eso que le propusieron tú no harías tu propio escrito propio guión en donde se tocaran las cosas que la familia quisiera y llevarla a otra plataforma no he pensado la verdad yo estoy muy contento con con lo que viví con mi papá hoy por hoy como me llevo con mis hermanos no tendría necesidad de llevar a la pantalla la vida de un papá pero pues es tanto el que te estén hostigando con que se haga con que se haga con que se haga y bueno este si se va a hacer que se haga lo mejor que se pueda no y que se hagan lo mejor que se pueda de él en la gran historia que tiene mi jefe porque si tiene una historia muy cañona y la gente no 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 la conoce pues estaría para conocerla de hecho y que fueras tú podría ser yo digo que sí para que además eres buen actor polvo sí puede ser pero a ver qué pasa oye pues muchas gracias por platicar con nosotros espero la próxima temporada de confesiones me gusta besitos de parte mía que aquí estoy y del guapo polvo y de mi persona gracias por